Hey, deja eso. Esa no es tuya, ese. Déjala ahí. Hey, la policía. Dale, baja adelante, se cae en la cara. Ah, de seis. Ahí viene la policía, ese. Ahí viene la policía. Deja esa. Deja eso, no es tuyo, ese. Ahí viene el dueño. Dale, carnal. Te la está robando, ese. Deja, ar. La policía está bien, ese. Deja, la policía está bien, ese. Deja, la policía está bien, ese. Deja, no es tuyo, ese. Ahí está la policía, ese. En el... Deja, la puta. Deja, la verdad.